Vamos a intentarlo, ya estoy en vivo en teoría. Tú dime si aparece alguna notificación, Lorex. ¿Sí? ¿Ya apareció ahora sí? ¿Ya me estoy viendo ahí normal? Ok. Hola, buenas tardes. Perdonen los problemas técnicos que tuvimos ahorita. Vamos a esperar unos segunditos más. Yo sé que ya es un poquito tarde. Se los prometo, traté de estar a tiempo. Pero bueno, siempre pasa algo cuando estamos haciendo estos en vivo en casa. Vamos a esperar un minutito más. Ya tenemos todo listo. Solamente que se conecte gente, ¿vale? Y bueno, es la clase de fútbol. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Hugo Dávila. Estudié trabajo social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. en Ciudad Universitaria. Y bueno, fui entrenador de la categoría 2005. Ya terminamos este proceso el día de mañana. Y bueno, ahorita este... Vamos a empezar ya con la clase. Vamos a empezar con el pequeño calentamiento que tenemos. Esperemos que les guste esta clase, ¿vale? Ok. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el calentamiento, ¿vale? Déjenme nada más colocar el tiempo. Van a ser 40 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, ¿vale? Les voy a ir diciendo cada ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer es levantamiento de piernas hacia el frente, ¿vale? Pongo el ejemplo y luego pongo el tiempo, ¿vale? Primer ejercicio. Aquí. Voy a estar levantando piernas, ¿vale? ¿Listos? Comenzamos. Primer ejercicio. Ciernas hacia el frente, ¿vale? Lore, ayúdame con la music. Por favor. Ok. Nos estamos activando nada más. 40 segunditos este ejercicio. 15 segunditos más. Gracias, Lore, por la música. Me motivas. Muy bien. 10 segundos de descanso. Siguiente ejercicio. Vamos con piernas hacia atrás, ¿vale? Este es el ejemplo. Piernas hacia atrás. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Piernas hacia atrás. Despacito. Estamos empezando. Muy bien. Esperemos que después de estos errores técnicos que tuvimos al principio para iniciar, ya no se repitan durante la transmisión. Sale, sale. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Paramos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer brazos en círculos, ¿vale? Brazos hacia el frente. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Comenzamos. Comenzamos. Muy bien. 15 segundos más. No hay comentarios de que se escuche mal o rego algo. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Descansamos tantito brazos. Vamos con cintura. Vamos a mover de izquierda a derecha, ¿vale? Izquierda a derecha, muevo cintura. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Comenzamos. Izquierda a derecha. No separamos las plantas de los pies del suelo. Movemos la cadera. Muy bien. Muy bien. De los saludos, Lore, por favor. En un ratito. Solo es Parra. Ah, sí. Parra que me pidió un saludo. Paramos. Siguiente ejercicio. Movemos brazos arriba y abajo, ¿vale? Este es el siguiente ejercicio. Comenzamos. Un saludo a Parra. A sus niños que me los prestó de la categoría de refre. A mis chicos de la 2005, que, bueno, ya no van a ser mis chicos. A los chicos de Arely, los de Alan, los de Lalo. Gracias por prestármelos para que estén ahorita siguiendo la transmisión. Espero que se diviertan. A toda la comunidad universitaria, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Saludos. Seguimos. Cinco segunditos más. Muy bien, paramos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer movimientos en círculos, ¿vale? Uno izquierda, uno derecha. Llego atrás y voy hacia el frente. Y luego hacia el otro lado. Sale. Comenzamos. Un círculo a la izquierda, uno a la derecha. Sale. Sale. Sale, sale, sale. Despacito, pero tratemos de hacerlo bien. Estamos calentando la cintura. Continuamos, continuamos. Perfecto. Muy bien, paramos. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar nuestra rodilla derecha, ¿vale? Vamos a hacer este movimiento hacia el frente. Doblo y estiro. Sale, comenzamos. Doblo y estiro. Despacito. Solamente estamos calentando. Estamos terminando la parte de calentamiento, pero son ejercicios suaves, ¿vale? De calistecnia. Sale. Veinte segunditos más con la rodilla derecha. Igual empiezan a sentir un poquito de carga. Está muy bien. Es normal. No se preocupen, no se han lastimado nada. Sale. Mantengo el ejercicio. Doblo y estiro. Muy bien. Paramos. Vamos a ir ahora con la pierna izquierda, ¿vale? Pierna izquierda al frente. Y hago el mismo ejercicio. La pierna de atrás, no importa si está en puntita. Porque lo que importa es el movimiento de la pierna. Sale. Comenzamos. Muy bien. Estamos en lo último. Veinte segunditos más. Veinte. Continuamos, continuamos. Cinco segunditos. Perfecto. Paramos. Vamos a pasar a la segunda parte del entrenamiento, ¿vale? Vamos a pasar a la parte del cardio. Va a estar un poquito pesado. En el sentido en que nos vamos a estar moviendo demasiado. Poco tiempo de trabajo, poco tiempo de descanso, pero va a ser muy efectivo, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a realizar. Y a partir de aquí ya le voy a decir a Lore qué ejercicios van. Vamos a empezar con skipping. Son veinte segundos de trabajo, diez segundos de descanso en lo que explico los ejercicios. Van a ser dos veces cada ejercicio. En total son diez ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer diez minutitos de cardio. Vamos a sudar. Nos vamos a relajar con estos ejercicios. Entonces, vámonos preparando. Vamos a empezar con skipping. Este es el ejercicio. Voy a estar aquí. Un buen braseo. Levanto las rodillitas. Que se vea que me estoy esforzando, ¿vale? ¿Listos? ¿Listas? Tres, dos, uno. Sale. Comenzamos. Hacemos skipping. Gracias, Lore. Me siento un caballito trotón. La pide. Sales. Sale. Estoy en skipping. Hoy hasta me puse en mis tenis de fútbol para verme más técnico. Ojalá. Paramos. Vamos por la segunda serie, ¿vale? Nuevamente voy a hacer skipping. Ahí estoy aflojando piernitas. Sale. Segunda serie. Muevo piernas. Una buena frecuencia. Un buen braseo. Mantengo. 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 Cinco segundos más. Vamos a exigirnos el día de hoy. Chicos, chicas. Paramos. Siguiente ejercicio. Va jumping jacks. ¿Vale? Abre y cierro piernas. Levanto brazos. Sale. Comenzamos. 20 segunditos. Me siento en programa de televisión. Sale. 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 Eres como Roma y Pachico. Gracias. Paramos. Debería de dar clases por televisión también. Tres segunditos más de descanso. Vamos por la segunda serie. Comenzamos. Mande. La siguiente serie. Sale. Sale. ¿Vale? Rapidito. Yo ya estoy empezando a sudar. Espero que ustedes también. Después de estos 10 minutos. Consigan ese objetivo. Paramos. Vamos a hacer ahora tijeras laterales. Aquí. Sin doblar rodillas. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. Braseo. Sin doblar rodillas. Izquierda. Derecha. Sale. Con ritmo. Hay una gran canción. Para este ejercicio. Sale. Después me lo van a agradecer. Van a bailar perfecto. Paramos. O mínimo van a tener resistencia para la canción. Para aguantarla toda. Vamos de nuevo. Sale. Izquierda. Derecho. Un buen braseo. Relajaditos. Relajaditas. Disfrutando. Eso también se disfruta. Créanme. El hacer ejercicio. Muy bien. Paramos. Siguiente, Lore. ¿Cuál es? Dijeras. ¿Ya? ¿Ya? Bailarina. Ok. Vamos aquí a hacer saltos. Primero un pie al frente y luego el otro. Comenzamos. Abro y cruzo. Abro y cruzo. Una vez el izquierdo. Una vez el derecho. Sale. Sale. Gracias, Lore. Buenas ruedas. Buenas ruedas que estás poniendo. Buenas ruedas que estás poniendo. Pero súbeles un pesito. Que me motive. Paramos. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda. Sale. Nuevamente. Conline su braseo. Brazo y pierna contraria van al frente. Sale. Cinco segunditos más. Vamos, vamos. Paramos. Siguiente, Lore. Vamos con talones atrás. Aquí, con braseo. ¿Vale? Comenzamos. Talones hacia atrás. Un buen braseo. Y mantengo. Muy bien. Paramos. Descansamos diez segunditos. Me estoy moviendo. Estoy respirando. Dos. Uno. Comenzamos nuevamente. Un buen braseo. Un buen braseo. Sale, sale. Gran música. Paramos. Siguiente. Vamos con Rockstars. Saltitos aquí al frente. Y braseo. Sale. Cuando mi pie izquierdo va al frente. Braseo con pie derecho. Con brazo derecho. Y viceversa. Sale. Estamos trabajando también coordinación. Paramos. Diez segunditos de descanso. Y ya estoy sudando, ¿eh? Sale. Comenzamos nuevamente. Bien. Sale, sale. Diez segunditos más. Muy bien. Paramos. Siguiente ejercicio, Lore. Caperuzas. Vamos con caperuzas. Aquí. Levanta brazo contrario a la rodilla que estoy llevando arriba. ¿Listos? ¿Listas? Vamos. Un pequeño saltito. Con la pierna que estoy cayendo. Sale. Ya te habías tardado en aumentarme la toalla, Lore. Paramos. Nada más estás cotorreando en el chat. No. ¿Qué va? Sale. Vamos por la segunda. Comenzamos. Mientras me puedes ir diciendo cuál es el siguiente, Lore. Sí. Adelante y atrás. Muy bien. Paramos. Siguiente ejercicio. Adelante y atrás. Tres pasitos adelante, tres atrás. Vamos. Tres adelante, tres atrás. Tres adelante, tres atrás. Mantengo ahí. Muy cortito. Si nada más puedo dar un pasito, lo doy. Adelante y atrás. Me muevo rápido. Me muevo rápido. Activo mis piernas al 100. Sale. Paramos. Y ahora anda la moda también. La pibia. Las pueden poner de todo. Vamos por la segunda. Sale. Adelante y atrás. El brazo es importante. Pasitos cortitos. Uno larguito. Los demás cortitos. Los paramos. Siguiente, Lore. Tijeras laterales. Tijeras frontales y ese laterales. Aquí. Vale igual. Sin doblar rodillas. Vamos. Sin doblar rodillas. Igualita, se anoté mal. Sale, sale. Sin doblar rodillas. Hacia el frente y hacia atrás. Con braseo. Sin doblar rodillas. Paramos. Estáis sudando bien, eh. Bastante. No es broma. Sale. Segunda. Haga un buen ritmo. Mantenémoslos. Pueden hacer más cortitos. Lo que importa es el movimiento. Perfecto. Paramos. Siguiente, Lore. Saltos adelante y atrás. Muy bien. Vamos con saltitos. Aquí, adelante y atrás nada más. ¿Vale? Vale. Vamos. Empezamos. ¿Sí se me ven las piernas, Lore? ¿Se me ve todo bien? Perfecto. Porque desde aquí alcanza a ver el ser y no me veo las piernas, pero algo neto. No, sí. Excelente. Gracias. Pero es un poquito de compito. Vientos. Gracias, Lore. Paramos. ¿Le recuerdo un poco más? Sí. Ahí está. ¿Sí, no? Muy bien. Vamos por la segunda serie. Comenzamos. Moviendo brazos. No necesito impulso, pero sí es importante el movimiento de brazos para acostumbrarme. ¿Vale? Como futbolista tengo que saltar muchas veces, pero doy un buen impulso moviendo brazos. Sale. Paramos. Siguiente, Lore. Terminamos. Diez minutitos de cardio, como les dije. Exactitos. Paramos. Traguito de agua. Rápidamente. Hoy la patrocina mi mamá de Jamaica. Sin azúcar. En mi familia andan a dieta. Un traguito. Y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a trabajar muchísima técnica. ¿Vale? Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Vamos a trabajar balón en las manos. Sé que algunas veces ya hemos trabajado estos ejercicios, pero eso es importante. Y vamos a ir aumentando ejercicios con un nivel de complejidad. ¿Vale? Más alto, ¿para qué? Para ir poco a poco enfocándonos a hacer un poquito mejor las cosas. ¿Vale? Primer ejercicio. Vamos a empezar. Sencillito. Pierna derecha. Aquí. La agarro. Pierna derecha. Y la agarro. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo es, Lore? Uno diez. Uno diez por veinte. Uno diez de trabajo. Veinte segundos de descanso. En lo que explico el siguiente ejercicio. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar. Ahora, sale. Pierna derecha y la agarro. Pierna derecha y la agarro. Sale. Puedo dar tres, cuatro skippings. Y voy nuevamente. Tres, cuatro skippings. Voy nuevamente. Porque estamos activos. Acuérdense. Me estoy preparando para golpear bien mi balón. Que no se me caigan ni una vez. Un buen golpeo. Dosificando que nada más el balón se va a levantar. Y va a regresar a mis manos. Y recuerden, estamos en casa. No vayamos a romper algo. Pero sí es importante golpear el balón. Y no nada más dejarle el pie. ¿Vale? Cortamos el balón. Que el balón se levante. Que la pierna esté recta. Que el balón no gire. ¿Para qué? Si estamos golpeando bien el balón, no tiene por qué girar. ¿Vale? Mantenemos. Sale. Sale. Últimos diez segunditos. Un buen ritmo. Si no se me cayó el balón ni una sola vez. O sea, hay una técnica perfecta. Pierna derecha, ¿eh? Vamos ahora. Pierna izquierda. Mismo ejercicio. Pierna izquierda. ¿Vale? Aquí. Se atira un poquito adelante. Pierna izquierda. ¿Vale? Estamos en descanso. Iniciamos en tres. Dos. Uno. Sale. Pierna izquierda. Mi punta va completamente estirada para que golpee con las agujetas. Y el balón salga recto. ¿Vale? Esa es una buena técnica de golpeo. Punta estirada. Punta hacia adelante. Y golpeo con las agujetas. Sale. Tres, cuatro skippings. Y golpeo. Ahí. Movimiento de pie. Siempre preparado. Y golpeo. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Vamos a llegar apenas al minuto. Nos quedan 15 segunditos más de trabajo. Sale. Importante ser muy repetitivo en estos ejercicios. Tratamos de mejorar cada día. Y les repito. Si no se me cae el balón de una vez, mucho mejor. Significa que estoy mejorando mucho mi técnica. Paramos. Siguiente ejercicio, Lore. La dos. Una derecha y una izquierda. Muy bien. Trabajo ahora. Una derecha. Una izquierda. Una derecha. Una izquierda. Si se me hace fácil, entonces voy derecha, izquierda y la agarro. Izquierda, derecha y la agarro. Comenzamos. Comenzamos. Izquierda, derecha y la agarro. Derecha, izquierda y la agarro. Sale. Si se me está complicando, solamente le golpeo una vez con izquierda, la agarro y una vez con derecha. Nivel de complejidad. Ya hago dos dominadas. Bajo mi pie y golpeo con la otra. Bajo mi pie y golpeo con la otra. Sale. Sencillito. De menos a más. No se me aceleren a querer hacer un ejercicio si no me ha salido bien. Pero sé que cuando terminemos esto, van a hacer todos los ejercicios perfectamente. Solamente me tengo que encargar de enfocarme a hacer las cosas bien. ¿Vale? Y de estar practicando todo el tiempo. Que no se me caiga el balón. Hasta el momento lo he logrado. Que no se me caiga. Tratemos de mantenernos bien. Sale. Una vez empiezo con derecha. Una vez empiezo con izquierda. Recuerden, hago puntitas. Y golpeo. Paramos ahí. Y vamos con el siguiente ejercicio. Muslo, empeino y la agarro. Aquí. Muslo, empeino y la agarro. Muslo, empeino y la agarro. Importante. Golpeo muslo. Bajo mi pie. Y vuelvo a golpear. Sale. Empezamos. Aquí. No hagan esto. Sin bajar el pie no sirve. Tratemos de coordinarlo. Sale. Movimientos que salgan finos. Aquí bajo mi pie. Golpeo. ¿Vale? Aquí bajo mi pie y golpeo. Sale. Ahí mantengo. Muy bien. Que el balón no se me caiga. Poco a poquito. Si el balón se me va tampoco hay problema. Simplemente voy por él. Y me concentro en la siguiente a hacerlo bien. Sale. 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 Igual y para algunos chiquillos, chiquillas. Esos ejercicios se les hacen muy fáciles. Para la gente grande también pueden que se les hagan fáciles. Vamos a tratar de ir metiendo un poco de complejidad. ¿Vale? Y para los que se les hacen difíciles, para los que son principiantes, por algo se empieza. Siente que vamos muy bien. Todos vamos perfecto. Todos vamos perfecto. Sale. Cada quien a su ritmo. Lo importante es aprender y que no se olvide. Paramos. Vamos. Pierna izquierda. Gracias, Lore. Sin tu ayuda no podría hacer nada. Sale. Aquí. Recuerden. Esto no lo quiero. Aquí. Golpeo, baja mi pie y luego golpeo arriba. ¿Vale? Comenzamos. Muslito. Nada más la dejo caer al muslo y golpeo. Estoy dando fuerza con el muslo. Sale. Un poco de fuerza con el muslo para que alcance a bajar mi pie. Y luego vuelva a subir para golpear con el peine. Estamos coordinando el movimiento. Con estar en puntas. También recuerden que es muy importante estar en puntas. Ahorita tal vez no lo vemos tanto, pero en un partido puede haber un pase comprometido, un pase un poco más duro, que no va al pie. Y tengo que estar preparado para alcanzar ese balón. ¿Vale? Entonces, manténganse preparados. Si no estoy aquí, me están demostrando que lo están haciendo con flojera, ¿eh? Hagámoslo bien. Sale, sale. Loren, te estás agarrando en la toalla por dos. No sé. Ah, la deje ahí en la silla. Ahorita la agarro. Sale. Bajo mi pie, recuerden. Y muy bien. Paramos. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es, Lore? Muslo, muslo. Entendé. No, primero es muslo, muslo nada más, ¿no? Muslo, muslo. Ah. Sale. Aquí. Muslo, muslo y la agarro. Muslo, muslo y la agarro. Empieza una vez con la izquierda y una con la derecha. Sale. Comenzamos. Le doy un poco de fuerza para que el balón se levante, me dé tiempo de bajar mi pierna. Con la que golpeé primero. Y después levantar la otra. Sale. Dos y la agarro, dos y la agarro. Sale. Si no se han equivocado de una vez, excelente. Manténganse así, concentraditos en hacer bien las cosas. Si ya me equivoqué, como les dije, no importa. Siga trabajando. Y enfóquese en hacer las mayores repeticiones posibles. Buenas. Sale. Rolón. Sale, sale, sale. Una vez inicio con izquierda y una vez inicio con derecha. Vamos, vamos. Disfruten. Igual y ya hasta les duelen sus muslitos. No importa. Muy bien. Paramos. Siguiente ejercicio, Lore, por favor. Ahora sí. Muslo, muslo. Peina izquierda y derecha. Muy bien. Muy bien. Vamos con un ejercicio más complejo, ¿vale? Izquierda, derecha. Empeño, empeño y la agarro. Y luego derecha, izquierda. Y la agarro. ¿Vale? Empezamos. Sale. Ya le estamos metiendo un nivel de complejidad. Se vaya haciendo más difícil cada vez esto. Tratemos de hacerlo. Tratemos de que todas nos salgan lo mejor posible. Dos y pico mi golpeo. Recuerden. No vayan a tirar algo en casa. Continuamos ahí. Diez segunditos más. Y paramos ahí. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es, Lore? Pisar la derecha. Muy bien. Vamos con los siguientes ejercicios. La tengo que pisar. ¿Vale? Voy a dejar caer el balón. Y la piso. Agarro mi balón. La piso. ¿Vale? Pierna derecha y luego pierna izquierda o como quieran. Empezamos. Pero trabaje solo una pierna primero. Sale. Yo estoy trabajando pierna izquierda. Nada más la dejo caer y la piso. Nada más la dejo caer y la piso. Corriendo el movimiento. Me agacho por mi balón. Y nuevamente. Y ni siquiera levantarla tanto. No tiene que pasar ni siquiera de la cintura. Nada más la estoy dejando caer. Y la estoy golpeando. Si no puedo hacer tanto ruido. Desde más abajo lo puedo hacer. Y nada más la piso. Estoy coordinando el movimiento. ¿Vale? Sale. 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 20 segundos más. Sale. Sale. Me agacho por mi baloncito. No soy flojo. No soy floja. Y voy. Otra vez. Muy bien. Paramos. Vamos con la pierna derecha. Solo voy el ejemplo. Aquí. Y me agacho. Aquí. Y me agacho. Aquí. Y me agacho. ¿Vale? Vamos con pierna derecha. O con la pierna que no hemos trabajado. Pero trabaje las dos piernas. Es muy importante. Sale. Y me agacho. Tengo el control de balón. Estoy sensibilizando con el balón. Sale. Y estos ejercicios hasta son un poco más difíciles en casa. En el pastito el balón bota una vez. Y se queda como chicle en el pie. Aquí. Y poner un poquitito más de fuerza. Pero venga. Yo sé que todos y todas lo podemos hacer bien. Sale. Estamos en lo último. Veinte segunditos. Si todavía les han salido bien. Me parece algo perfecto. Muy cortito. Muy cortito. Mi otro pie está bien plantado. No corro el riesgo de caerme. Estaba bien plantado. Paramos. Siguiente ejercicio. Y controla el pie izquierdo. Muy bien. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Voy a lanzar el balón a mi pared. Y voy a controlar qué. Lanza la pared y controla el pie izquierdo. Muy bien. Voy una izquierda, una derecha. ¿Vale? Aquí. Lanza mi balón, controlo y golpeo. La agarro. Lanza mi balón, controlo, golpeo y la agarro. Controlo, golpeo y la agarro. ¿Vale? Ese es el ejercicio. Controlo, golpeo y la agarro. ¿Vale? ¿Vale? Empezamos. Control con el peine, cortito y golpeo. Aquí es obvio que va a botar. Espero que se hayan puesto el chicle todos y todas. Para que el balón se les quede en el pie. Y golpeo después interna. Control, empeine, golpeo interna. Que bote lo menos posible. Y un rápido ataque el balón. Para que no bote tanto. Aquí. Rápido, golpeo el balón. La agacho y golpeo. La agarro. Vuelvo a tirarla a la pared. Y golpeo. No necesito mucho espacio. Sale. Controlo bien. Y golpeo. Estoy preparado en puntitas. Controlo y golpeo. Sale. Ahí está. Que salga lo mejor posible. Muy bien. Paramos. Vamos con el siguiente que es interna, ¿no? Controlo interna, golpeo interna. Aquí viene el balón. Controlo y rápido golpeo. Aquí. Controlo y rápido golpeo. ¿Vale? Controlo y rápido golpeo. Ya tiene un clavito. Controlo y rápido golpeo. Sale. Continuamos. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. La ataco. Como les dije. En el pasito botaré una vez. Pero aquí está bien porque así rápido tengo que golpear el balón. Abajo. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. Sale. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. ¿Vale? Sale horrible. Ahí. Controlo y golpeo. Controlo. Y golpeo. Controlo y golpeo. Ahí hasta la levanté un poquito para golpear. Sin que botara. Pero si bota, no hay ningún problema. Solamente ataque la rápido y golpea la pared. Se me salió rena también. Controlo mal. Ahí está. Sale. Paramos. Vamos con el siguiente ejercicio. Es el último. Ya va 50 por 20. Ok. Tomamos un trago de agua. Ese fue el último ejercicio con la pared. Por el momento con las manos. Tomemos un traguito de agua. Y vamos a poner atención a lo que sigue. ¿Vale? Muy bien. Gracias, Lore. Un traguito de agua. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar 50 segundos. Descansamos 10. Primer ejercicio. Voy a trabajar pierna izquierda. Controlo y golpeo interna. Aquí. Controlo y golpeo interna. Controlo y golpeo interna. Si se levanta. Es porque está lo del piso. Pero tratemos de que no se levante el balón. Se levanta rápido. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. ¿Vale? Muy bien. Empezamos. 50 por 10. Un buen golpeo. Que llegue el balón hasta donde estoy. Puedo trabajar más cerca. O un poquito más lejos. Si tengo un poco más de espacio. Sale. Sale, sale. Punta de la pierna derecha. Apuntando siempre hacia la pared. Cerca del balón. Siempre estoy juntitas. Si tengo apoyo. Cerca del balón. Apuntando a la pared. Eso le da dirección. Sale, sale. Un buen control. Un buen golpeo. Muy bien. Paramos. Vamos. Tierra derecha. Mismo ejercicio. Control y golpeo. Control y golpeo. ¿Vale? Sale. Control y golpeo. Control y golpeo. Sale. Control y golpeo. Preparado. Preparada. Siempre para el balón. Volve el balón. No lo aviente. Golpeo el balón. Golpeo el balón. Recuerden que el apoyo es cerca. Un buen control. Una pierna derecha. Recuerden trabajar los dos perfiles. Muy bien. Paramos. Vamos con el siguiente trabajo. Una izquierda. Una derecha. Izquierda. Control y derecha. Golpeo derecha. Control y izquierda. Golpeo izquierda. Sale. 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 Control y golpeo. Sale. Control y golpeo. Sale. Si el balón no les quede tan encimado, se les quede un pasito adelante. Los quede con el golpeo. Sale. Sale. Mantengo. Y paramos. Ok. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es, Lore? Con la planta del pie. Controlo con la planta del pie y golpeo pierna izquierda. Sale. Empezamos. Controlo con la planta del pie y golpeo. Controlo con la planta del pie y golpeo. Un poquito de coordinación también con balón. Sale. Sale. Dele apoyo cerca. Lo simplico con mi golpeo para que el balón llegue. Controlo. Y golpeo. Sale. Sale. Diez segunditos más. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Derecha. Planta del pie y golpeo. Planta del pie y golpeo. Sale. Planta del pie y golpeo. Controlo y golpeo. Controlo y golpeo. Vamos. 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 Espero que no se les haya ido ningún control por debajo del pie. Que se les pasara por abajo. Vamos. 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 Seguimos. Seguimos. Paramos. Vamos con el siguiente. Es una izquierda y una derecha. Golpe izquierda. Controlo derecha. Golpe derecha. Controlo izquierda. Planta del pie y golpeo interna. Sale. Una y una. Vamos. Se agarró los golpeos rectos. No se levanta. Sale. Es una izquierda y otra derecha. Muy bien. Paramos. Siguiente ejercicio, Lore. Alternando. Golpeo interna. Derecha. Centro. A ver. No le entiende a mi letra. A la Lore. A ver. A ver. A ver si yo le entiendo. Hicimos. Control. Golpeo interna derecha. Control interna izquierda. Muy bien. Ahora va con pie contrario. ¿Vale? Golpeo derecha. Control izquierda. Golpeo derecha. Control izquierda. Oriente un poquito el balón. ¿Vale? Oriente el balón un poquito hacia mi otra pierna. Comenzamos. Control derecha. Control izquierda orientado. Y vamos. Yo tampoco me entendí en mi letra, ¿eh? Punto para el lunes. ¡Ale! ¡Ale! Paramos, vamos ahora, volví izquierda, control derecha, ¿vale? Empezamos, saludos para mis niños que iban a jugar la Copa Timón, pero que por motivos de la pandemia ya no pudimos jugarla, espero que me estén siguiendo varios el día de hoy, ya los extraño, ojalá que ya nos veamos pronto, ¿vale? También es un buen momento para mandar saludos a mi refre de la 2005, que ya va a dejar de ser mi refre mañana, pero que mínimo espero sea ya tres conectados, que nunca fallaron, tres o cuatro, pero saludos para todos, esperamos que todos estén bien, a sus papás, ¿a quién? Patito y Mau. ¿Patito y Mau? Saludos a Patito, a Mau, a Grande, a Ortega, si es que me están viendo, no me ven, paramos. Siguiente ejercicio, Lore, a ver si ahora sí le entiendes a mi letra. Volpeo interna derecha, controlo el planta izquierda. Ok, seguimos con el control orientado a la otra pierna, ¿vale? Volpeo derecha, controlo planta, relajalo un poquito hacia mi pierna derecha, relajalo un poquito y golpeo, ¿vale? Comenzamos, ¿sabe? ¿Para qué nos mando saludos, Lore? ¿Oye nadie quiere saludos? No. Bueno, a mi amigo Caster, a mi amigo Javi, que siempre me sigue, a mi amiga Ferro, no se conectaron, no sé si ni les avisé. Serían tres seguros. Sale. Saludos a mi papá, mi mamá. Saludos a mi primo, y a Irina, a su niña Jime. Saludos, ya van a ser papás otra vez, de Sebas. El sábado, un saludo para ellos, sé que ellos sí me están viendo, ojalá. Paramos, vamos con la otra pierna. Paramos, trabajamos pierna izquierda, control, planta del pie derecho, ¿vale? Sale, empezamos. Con ritmo, métale el ritmo. Métale el ritmo. Control y golpeo, control y golpeo, métale el ritmo. Olviendo un poquitito el balón y golpeo, dale. Olviendo un poquitito el balón y golpeo. Saludos. Sale, sale. Mantengo el ejercicio. Tres segunditos. Un golpe más. Y paramos. El siguiente día es de primera, ¿no, Lore? Yo estoy de primera. ¿La oreja? Sí. Bien, dos. Sale. Todo de primera, pierna derecha. ¿Vale? Parte interna, empezamos. Sale. Todo de primera. Saludos para Noyo, para Edi, para Valentín. Empezamos a generar la oportunidad de estar trabajando el día de hoy, estar con ustedes. Sale, sale. Por hacer lo posible, jefes, jefas. Sale. Convismito aquí. Con el ritmo. Mi pie tiene que bajar cada vez que golpeó el balón. Mantengo. Paramos. Vamos con pierna izquierda. ¿Vale? Pierna izquierda. Golpeo de primera. Sale. 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 El pie con el que golpeo, toque el suelo. No estoy aquí nada más. Toque el suelo y vuelve a golpear. Dale, sale. Vamos con el pecho. Estamos por terminar ya la parte técnica. Sigamos. Cinco segunditos más. Paramos. Vamos con el siguiente. Una derecha y una izquierda. Una derecha y una izquierda. Una derecha y una izquierda. Sale. Derecha y izquierda. Derecha y izquierda. Justo el cuerpo rápidamente Estoy preparado ¿Vale? ¿Hay más saludos? Sí Vaya ¿Para quién? Ahorita me dice, espérame, es el último ejercicio Dale, dale, mantengo ahí, mantengo ahí Izquierda, derecha Muy bien, apagamos Saludos para Sal Otra vez para Parra Pero bueno, nada más porque quiere que le mande saludos A todos sus chicos de la 2011 Que seguro iban a estar de vacaciones Pero me los prestó hoy A ver cuánto tiempo les da de vacaciones Seguro está de vacaciones ese equipo Muy bien Vamos a pasar entonces A tomar un trago de agua, nos hidratamos Por última vez Y vamos a pasar a hacer Cinco minutitos de tiro a gol ¿Vale? Cinco minutos de tiro a gol Ponemos atención Ahí está la portería La voy a recorrer un poco El primer ejercicio que vamos a realizar Es Cuatro dominadas Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y tiro a la portería ¿Vale? Lo hacemos Cinco veces Sale Domino izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha Y tiro a la portería No puede ser que la pague Sale Cuando no hay competencia Cuando no hay competencia Ando relajado Perdón Ahora Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y golpeo a la derecha Y nuevamente Pero ahora con izquierda Es con aquí inicio Y golpeo Ahora voy con derecha Izquierda, derecha Izquierda Y tiro Apenas habla Lore Y luego, luego Viene enganches La quiero ver en sus clases La quiero ver en sus clases A ver si mete todas He fallado una Y me quedan dos tiros más De este ejercicio Un bolazo Como siempre Sale Derecha, izquierda Derecha, izquierda Tiro Uno más Uno más Una más Sale Y tiro Muy bien Si no le salían las cuatro dominadas No podían tirar Vamos con el siguiente ejercicio Cuatro dominadas Cuatro dominadas Con los muslos Tienen que ser cuatro dominadas Con los muslos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y tiro Vale Voy nuevamente Izquierda, derecha Y tiro Sí Tire muy cerca Tire muy cerca Va de nuevo Ahí está bien Gol Sale Voy con la izquierda Voy con la izquierda primero Y tiro Sale Dos más Uno más Estos ejercicios Los pueden hacer ustedes Más tiempo Sin problema Ok Vamos por el siguiente ejercicio Voy a pisar el balón Ocho veces Aquí Ocho veces Y voy a tirar a la portería ¿Vale? Por el tiempo nada más lo voy a hacer cuatro veces Y por los retos que tengo con 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 Nore Entonces sin mayor problema, no necesitamos la portería, pueden poner dos tenis y con que el balón vaya ahí, suficiente, estamos trabajando precisión, vamos con el último ejercicio último ejercicio, domino cuatro veces, cuatro veces, una, dos, tres, cuatro, la piso, la pisé, voy a tener que repetirlo, sale, otra vez, la piso y tiro a la portería, vale, lo voy a realizar con las dos piernas, trato de levantarla, sale, dos, tres, cuatro, la piso y tiro, sale, voy con izquierda, uno, dos, tres, cuatro, la piso y tiro, vale, nuevamente con derecha, la piso y tiro, ya me iba a romper el tobillo otra vez, y vamos con la última, la piso y tiro, muy bien, terminamos, ya nada más vamos a estirar, tres minutitos, ya, suficiente lado, muy bien, vamos a pasar entonces a estirar nada más, vale, pasamos a estirar, primer ejercicio de estiramiento, vamos a juntar nuestros pies, vamos a tocar las puntas, sale, estoy contando yo, mantenemos ahí abajo, muy bien, abrimos piernas, nos dejamos ir hacia atrás, lo más que podamos, no se vayan a ir de cabezota, aquí, 12 segunditos, que se sienta como se estira, hasta la espalda, sale, muy bien, llevamos pierna derecha al frente, la abrazamos, punta hacia abajo, muy bien, cambiamos, pierna izquierda, muy bien, ahora la llevamos hacia atrás, que dice Parra, que tantos goles, que solo te ha visto un gol en todo el tiempo que jugaba tanto, si, pero el más importante viejón, gracias Parra por tus comentarios, muy bien, cambiamos pierna izquierda, pierna izquierda, la llevo hacia atrás, y respiramos tres veces, sale, levantamos brazos, sacamos aire, otra vez, sacamos aire, última, muy bien, terminamos el día de hoy, espero que se divirtieran, espero que aprendieran algo nuevo, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto, gracias Lore por estar conmigo, ayudándome, cuídense mucho, estamos en lo último, pero aguanten en casa, vale, es lo último, cuídense mucho, que estén muy bien.